de los seguros que se pretenden realizar por parte de las autoridades, incluso es el ministro de agricultura específicamente que detalla que se está trabajando para poner en marcha un seguro agrícola orientando específicamente a los productores de maíz, el alcance promedio sería a lo menos de un millón de familias para que usted pueda tener este dato, Daniel Collín está con nosotros para ampliar la información, adelante, buen día ¿Qué tal amigos? Nuevamente gracias allá en Estudios, amable televidente y es que autoridades agrícolas han detallado que se pondrá en marcha un seguro agrícola ¿En qué consiste? Es para apoyar a todas aquellas familias que se vean afectadas, principalmente las de producción de maíz se ha indicado que se está analizando el tema de los recursos y el número de beneficiarios, sin embargo el alcance promedio que tendría sería de más de un millón de familias, escuchemos parte de las declaraciones del ministro de agricultura refiriéndose a este tema Estamos pensando empezar ya en el primer semestre con un plan piloto en regiones de maíz para ver cómo se comporta, esto es un seguro que en otros países como México ya tiene toda la experiencia y está basada en la parte de tecnología para poder predecir situaciones y la parte importante que hemos visto es que el hecho de tener una certeza en que si pasa algo podemos ser restituidos y que si no pasa nada la inversión del 100% que tuvimos va a generar una productividad del 100% va a impactar al final en la productividad general del país. ¿Cuánto se va a invertir en este plan al menos el primer año? Estamos ahorita revisando los análisis de presupuesto para ver cómo podemos invertir digamos algunos de los de las de los rubros que estaban en el plan que nos dejaron del 2019 porque si usted se acuerda aprobamos, aprobaron el anterior, entonces estamos haciendo los ajustes correspondientes para ver con cuánto contamos. ¿Cuántas familias podrían ser las beneficiadas? Mire, solo de las áreas de maíz que hay en el país estamos hablando de un millón doscientas mil, o sea que. Otra de las acciones es el análisis de qué pasará con el viceministerio en este caso de seguridad alimentaria que se encuentra dentro de la cartera, se analiza trasladarlo al Ministerio de Desarrollo Social y también la implementación del nuevo viceministerio de ganadería. Pasa al Ministerio de Desarrollo, lo que sucede es que constitucionalmente los digamos el compromiso que tiene constitucional el MAGA es la disponibilidad de alimentos y el acceso, ya la distribución debiera ser una parte fundamental de lo que es el Ministerio de Desarrollo, así que en los próximos días esperamos hacer los cambios que corresponda para hacer más eficiente el sistema y no es eliminarlo, sino simplemente cada quien que haga lo que le corresponda. Mientras se analiza el tema presupuestario para impulsar este seguro agrícola, se hacen las coordinaciones para definir el número de familias que podrían ser beneficiadas. Desde mi reporte, compañeros, retortamos a Estudios Centrales. Muchas gracias por la información, Hugo. Estaremos siempre pendientes a raíz de lo que puede llegar a suceder. Era Daniel Collín con la información, en donde específicamente nos explica lo que se pretende hacer para cada una de las áreas rurales sobre este seguro agrícola, en la cual se pretende también ayudar a las personas que cultivan maíz. Son más de mil familias prácticamente las que se verán beneficiadas. Estaremos pendientes de lo que pueda llegar a suceder.